¡Suscríbete al canal! Todos los ingredientes y cantidades como siempre los vais a tener al final del vídeo y también en la cajita de descripción. ¡Vamos a empezar! Bien, vamos a comenzar esta rica lasaña poniendo a calentar en una sartén o en una cacerola mantequilla. Una vez que se funda la mantequilla vamos a pochar el puerro con cebolla. Os doy un consejo, siempre que cocinemos con mantequilla el fuego tiene que ser moderado porque si lo ponemos muy alto se nos quema y luego el sabor no es agradable. Así que vamos a hacerlo todo a fuego lento, sin prisa, para que quede bien. La cebolla la he partido en brunoz y el puerro está partido a rodajitas finas. Pasados unos 10 minutos, removiendo con frecuencia, vamos a añadir champiñón muy picadito y zanahoria también muy picadita. Y vamos a cocinar otros 10 minutos más. Ahora añadimos el jamón serrano a taquitos pequeños y cocinamos un par de minutos. Vamos a condimentar ahora, a mí me gusta mucho la salsa de soja, el sabor que da en los rellenos de este tipo de recetas. Vamos a añadir un par de cucharadas. Apagamos ya el fuego y ahora vamos a añadir un poquito de bechamel, ya tenéis la receta disponible, a esta mezcla de verduras con jamón. Para rellenar, vamos a poner una capa de bechamel en la fuente y la vamos a extender por toda la base. Vamos a preparar la pasta, las placas de lasaña, según las instrucciones del fabricante. En mi caso he encontrado unas placas que vienen ya preparadas para solo hornear, simplemente necesitan hidratarse un poco en agua caliente. Así que con 2 o 3 minutos las sacamos y las ponemos la primera parte sobre la fuente. Vamos poniendo capas del relleno y lo vamos extendiendo. Ahora volvemos a poner capas de la lasaña y seguimos colocando relleno por encima. Y haremos así hasta terminar con la cantidad de relleno que tengamos. Una vez terminado ya todo el relleno y colocadas las placas, vamos a cubrir con bechamel. Vamos a poner ahora el queso por encima. Y vamos a hornear unos 15 minutos más o menos a 200 grados, calor arriba y abajo, pero sin aire. Y luego si queremos, nos gusta el queso más tostado, pues podemos gratinar unos minutos. Solo nos falta un poquito de orégano por encima y ya vamos al horno. Después de gratinar unos minutitos, ya tenemos nuestra lasaña de verdura con jamón serrano. Espero que os haya gustado, es una receta muy sencilla y muy rica. Nosotros ya nos vemos en la próxima. Hasta pronto. Hasta pronto. Hasta pronto.